Bien, bueno pues como ya hice en el vídeo anterior Vamos a ver in-game lo que viene a ser Bueno, empiezo desde la pantalla porque estamos en la 1.36.16 A lo cual, bueno, pues ya veis que el menú principal va a cambiar De hecho, me voy a quitar la camarita Ahí estamos, ¿vale? Para empezar tenéis aquí ya para elegir idioma y demás Una nueva opción que es continuar, ¿vale? Ya no tienes que cargar partida directamente, ya puedes continuar Y otra cosilla más, me he ido aquí a los ajustes de teclado Y abajo del todo tenemos instrucciones de copia Control-C, ¿vale? Como el Control-C de Windows de toda la vida, pues lo mismo, eso es copiar Deshacer, Control-Z Control-Z, que no sé vocalizar Repetir la instrucción, Control-R Control-P, como ya teníamos para el modo planificación ¿Vale? Para alternar las que se vean y tal Si le das a la P simplemente vas al modo planificación Y para alternar las que se vean, ya sabéis, los cuadritos estos que hacemos Ya in-game dentro del juego manejando nuestro muñequillo Pues Control-P, que ya dijimos Y para elegir las estructuras en plan de que se vean quién las está utilizando Con los rayitos esos verdes que salían y todo en el vídeo Sería la L, ¿vale? Ha sido inteligente por mi parte venirme aquí, la verdad Así que vamos a continuar y nos vemos dentro Bueno, ya estamos dentro de la partida A ver, como decirlo, me ha tardado bastante en cargar ¿Vale? ¿Vale? Más de lo normal Ponerme en los comentarios a vosotros también Porque ya os digo que me ha tardado bastante Vale, ya estamos aquí dentro, perfecto Bien Bueno, pues vamos a intentar ir viendo un poquito todo lo nuevo ¿No? Vamos a empezar por lo más básico, ¿vale? Nos vamos a venir aquí No, aquí no, aquí Y vamos a empezar por la planificación ¿Vale? Estos certificados ya sabéis que nos dan Que cuando los completamos pues tenemos una pequeña recompensa Y nos aumentan el totem ese grande Bien Nos han metido con un poco de retraso Pero nos han metido un par nuevos, ¿vale? Bien Tenemos por aquí la ganadería ¿Vale? La ganadería pero de sanguijuelas Los lo meten ahí al bicho este asqueroso Una cara súper feliz Pero no deja de ser un bicho asqueroso Bien, tenemos sanguijuelas Que, bueno, capturar 30 y almacenar 30 Ya lo tendríamos que tener hecho Pero como es nuevo evidentemente habrá que volver a hacerlo Mientras, si lo tenéis automatizado como yo En el momento en que empecéis a usarlas No va a haber ningún problema Se completa solo Bien Esto sí que sí hay que volverlo a hacer Has construido motor de vapor fijo 3 concretamente Y has consumido correa No, perdón Has construido correa de unión 10 ¿Vale? Este sí que tienes que volver a construirlo Porque yo no sé si el caso Bueno Ahora vamos a ello ¿Vale? Y estos dos serían Las dos nuevas planificaciones Que nos dan nuevas Porque luego tenemos ya aquí La otra de siempre Y poco más ¿Vale? En este aspecto sería Esto lo nuevo Bien Vamos a pasar al tema de planos Eh... De investigación, ¿no? De investigación He estado buscando el jacuzzi Yo no he conseguido verlo ¿Vale? No sé Lo mismo lo he visto Y me lo he saltado o algo Pero sinceramente Yo no he visto el jacuzzi Lo que sí que he encontrado Que a lo mejor el jacuzzi Te lo dan Al completar alguna planificación Ahora lo podemos ver Lo que eso sí que no me ha dado por verlo Lo que sí que he encontrado aquí La nueva caña de pescar ¿Vale? Correspondería al tier 4 Al nivel 4 Y es justo cuando desbloqueamos Pues la casa de ladrillo Con el suelo amarillo Y aquí tenemos Lo que viene a ser La caña de pescar ¿Vale? La caña de pescar decente Ahora la vemos un poquito más En profundidad ¿Vale? No he visto nada más nuevo Por aquí En principio No hay nada nuevo Así que... Sin problemas Pasamos a lo siguiente Vamos a ir viendo Las herramientas Una por una Bueno Cosas que no hayamos visto por aquí En primer lugar La caña de pescar ¿Vale? Que la caña de pescar Bueno, pues ya sabéis Que se hace Bueno, sabéis Se va a hacer en un banco De trabajo decente Va a requerir De 4 tablas Un ejerro de inventario Es que tapo Me voy a venir un poquito más a la esquina O mejor aún Voy a mover la cámara Más a la esquina Así Me medio tapo ¿Vale? Y así veis las dos cosas Perfecto Bueno, pues Varas Tenemos ahí 4 varas Perdón Un eje Teníamos una manivela Con lo cual Cosas sencillas De principio Básicamente Bueno, de mid lane Más o menos De la línea media del juego Engranaje decente Y luego hilo Eso me pasa Por utilizar palabras Cool Bueno Y el resultado Es una caña de pescar Decente Lo que no han podido ver Ah, sí Vale, luego Sí Nada No he dicho nada Lo vamos a ver después Tipo que atropella la cosa Pero Va fluida Hacerme caso Va fluida Bueno En cuestión de bots Ya sabéis que nos meten Uno nuevo Es simplemente Tenemos aquí la variante 2 Bueno, pues es una nueva variante Pero sigue siendo del mismo bot Con lo cual Tiene que tener las mismas especificaciones Y la misma utilidad ¿Vale? Que los bots anteriores No debería de cambiar mucho la cosa Simplemente Pues ya sabéis Que como hemos visto en el vídeo Pues es un rollo C3PO O así ¿No? De la guerra de las galaxias Con esto pasamos A la siguiente parte Que aquí No he visto que haya cambiado nada No he visto que haya nada nuevo Con lo cual Aquí sin problemas Debería de haber una historia Pero no la hay aquí Con lo cual Ni la menciono Vale, por aquí En principio Tampoco ha cambiado nada Que yo haya visto La comida sigue siendo Toda la misma Todo Tier 6 Ya lo último que metieron Con lo cual Sin novedad Si no Si alguno sabe Que alguna cosa En concreto Han metido Yo por lo que he podido Leer y ver No han metido nada ¿Vale? En el tema de la ropa Ya sabéis Que aquí sí que ha habido Novedades Nos han metido Lo que es La cabeza de conejito La cabeza del pajarito Y a su vez Lo que viene a ser Los cuerpos ¿Vale? El traje de conejito Y el traje de patito ¿Vale? Sin más Esta sería Sus fabricaciones Esta sería la otra Y con la cabeza Pues un poco más de lo mismo ¿No? Con lana Algodón Hilo Y esto igual Lana Es faldaña Hilo ¿Vale? Sin mayor novedad En este sitio Bueno El tema de juguetes Nada Medicina Nada Cuestión de libros Nada nuevo Eh... Cuestión de animales Vale Aquí sí Aquí bueno Pues a partir de aquí De la sanguijuela Esta que no es nada Parecida al dibujo Que hemos visto antes Tenemos lo que es el cebo ¿Vale? Esto es lo que he dicho antes Tiene que haber Pero efectivamente Es esto El cebo El cebo básicamente Es el pez albino ¿Vale? Es un pez albino No tiene color No tiene textura No tiene nada Es un pez ¿Vale? Pues este sería el cebo ¿Qué tú le añadirías? Me imagino que a la caña De algún modo Porque claro Tú tienes que juntar la caña Con el cebo Y lanzar la caña No sé cómo sería eso ¿Vale? No sé cómo se va a implementar El tema de De meter el cebo en la caña Y luego lanzarla Ya lo iremos viendo ¿Vale? Bueno Pues tenemos El salmón El bagre El dorado El reloj anaranjado Tenemos la perca Y poco más ¿Vale? Con lo cual son Uno Dos Tres Cuatro Cinco tipos de peces Porque el pez Normal y corriente O lo han cambiado O lo han quitado ¿Vale? Ese naranjita Que salía De pescar Normal y corriente O bien lo han modificado O bien directamente Lo han quitado Y han añadido estos En su lugar ¿No? Así que bueno Ya sabéis que tienen Diferentes tamaños Al menos hemos visto Que ha pescado uno grande Con lo cual me imagino Que uno habrá más grande Que los demás Otro cambio Que han hecho Que no han comentado ¿Vale? El tema de las semillas De las flores Sabéis que hace poco Estuvimos en unos capítulos Los anteriores estuvimos Con el tema de las flores Semillas y demás De hecho los dos últimos Que ya sabéis Os piste a la lista De reproducción Que están todos Súper bien colocaditos Y en Autonauts Los tenéis todos Bueno pues Ahora lo que han hecho Es cambiarles La forma a cada semilla De un tipo Y añadirles el propio Color de la planta Con lo cual Está mucho mejor Para saber Que tipo de semillas Cada una Porque antes eran Todos iguales Marrones Mismo tal Y no te enterabas O veías el nombre O no sabías cual era Bueno pues esto Ya lo han modificado Y ya tenemos Pues las semillas De a este Que son moradas Que es esta planta De aquí Pues morada Vale y así Con todas El tulipán El delfinio La prímula Y ya sabéis Que cada una Pues es de su color Vale Ya está No ha habido más Las flores no las han tocado Son iguales Así que hasta aquí Todo exactamente igual Vale y vamos por aquí El tema motorización Nada Vehículos nada Vale aquí nos han metido Un nuevo Gnomo Habían puesto No sé si es este En plan por meter Un gnomo negro Porque por otra cosa Este es el 4 Se han metido Un nuevo Tiene que ser el 5 Con lo cual El nuevo Tiene que ser este Porque el arco iris Si me suena Este fue el primero El de la pesca Ya lo hemos utilizado El arco iris Lo he visto El del arco Si me suena El del arco Me suena Con lo cual Creo que el último Bot es este Bueno uno de estos dos Tiene que ser Supongamos que es el negro Y a priori Nada más nuevo Yo diría que no hay Nada más nuevo Vale he visto Bueno aquí Debería de estar Lo que es Esto de aquí Que es el acuario El acuario Perdón O el acuario Que viene a ser 16 piedras Esto era Arga masa Y agua fresca Con lo cual Pum Tienes tu pequeño acuario Ahí para disfrute Y uso Y demás Por esta parte No hay nada nuevo Vale Así que esa parte La zanjamos del todo Quiero mirar aquí A ver Si vamos mirando Poco a poco A lo mejor Hay uno que nos modifique Y si completes Uno en concreto Nos da el acuario El acuario El acuario El hidromasaje este A ver Espera Voy a acercarme más Y voy a empezar Por los de abajo Vale Es que Lo tenemos Ya os digo Yo no lo he encontrado En ningún plano Y tengo la curiosidad Estoy mirando Allá abajo A la derecha De la pantalla Pero No lo veo Aquí Vale Que es con el de la pesca Vale 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 O sea que cuando acabas El plano de De planificación De la pesca Sabía que tenía que estar Por algún lado Ahora nos van a dar Aparte de la canoa Y el gorro Nos van a dar El acuario Vale Pues ya está Perfecto De una Bien Sigamos viendo más cosas Esta gente Me raya Tiene un hacha en la mano ¿Por qué tenéis haches en la mano? Si lo que tenéis que coger Es Es que Es que Es que Me vuelven loquísimo Me vuelven loquísimo Almacén de pala Almacén de pala Me vuelven loquísimo Esta gente Y luego Es que ¿Por qué me rayo con esto? Soltar las hachas Soltar las hachas ¿Ya? ¿Alguno más tiene problemas? ¿No? Bien Continuamos Perdón por este Pequeña interrupción Bueno Bien Entonces La Es que No puedo ¿Y a ti qué te pasa? Bueno No me entretengo más Perdonad por este Pequeña interrupción Bien Vamos a ver Tema de Ya sabéis Planificación Y cosas de esas ¿Vale? Control P Si nos Ojo ahí Si nos vamos Aquí ¿Vale? Al modo de planificación ¿Veis que ahora Directamente Abajo a la derecha Aquí abajo ¿Vale? Podemos poner ya El nombre a las estructuras Eliges una ¿Vale? Tienes que venir Con el espacio Ya sabéis ¿No? Que este es el modo de selección De bot Estructuras Y cosas así Y tú ahora por ejemplo Dices Quiero seleccionar Esta mesa Uy Pues no puedo ¿Por qué será? Porque tienes que darle A la L ¿Vale? O si entras Atinaré Si entras aquí ¿Vale? Sería la opción Esta de aquí De las rayitas ¿Vale? Darle a la L En el teclado O esto de aquí Que ahora sí que nos permite Seleccionar cualquier tipo de edificio Y por ejemplo Vamos a hacer como Como ellos han hecho ¿No? El de las maderas Seleccionas el de las maderas Y te dice que toda esa gente Está utilizando Ese cajón de tablas de madera Para sacar Entregar O lo que sea Pero todos Vale Vale Entonces como bien Como bien han dicho En el vídeo Tenemos aquí Pues quiero hacer un equipo Con todos los de la madera Porque me los quiero llevar A otro lado Y luego uno a uno Les quiero ir cambiando De lo que sea Bueno pues le das Al equipo conectado Y hace pum pum Equipo de trabajo De madera Y ya está Y tienes ahí un equipo ¿Vale? Y sin más Y podéis hacer las opciones Normales y corrientes Cuando juntáis A un grupo Bien ¿Qué más cosas? Vamos a quitarlo De control P Que hay Vale Entonces Más cosas Sin entrar en el modo Hoy voy a tocar Todo lo que lo debo Sin entrar en el modo edición Directamente le das a la L Y ya tienes para elegir ¿No? Por ejemplo Las setas ¿Quién usa las setas? Pues el único que usa Este conjunto de setas Es este tío Bueno habrá alguien más ¿No? Bueno pues no De momento es este tío ¿Vale? Y punto Y ya está Y es así De simple y fuera Quiero cambiarle A ponerle almacén de setas ¿No? Pues almacenamiento setas sueltas Y yo aquí si que le puedo poner Almacén setuno Y le cambias Y a partir de ahora Se va a llamar almacén setuno Y punto Y ya está Y es así de simple ¿Vale? Y cuando selecciones Pues almacén setuno Ya está ¿Vale? Le puedes poner nombre Por si te interesa Por temas organizativos De decir Quiero que estas tablas Solo sean Para los que me construyen herramientas Pues almacén De herramientas Y sabes que ese es Para que todo el mundo Que coja herramientas Tire de ahí Yo que sé Cosas así Ya a cada uno Lo que se le ocurra Bien Más cosas Bueno ya sabéis Ahora Deis al espacio Engancháis todos los bots Y nos permite crear grupos Pararlos y todo como antes Para no ser aquí Que todos vengan ¿Vale? Crearles el grupo Lo que tú quieras ¿Ok? No hay más Dicho esto Más cosas así Novedades en plan de hecho Ah bueno Mira los peces Vale efectivamente Han cambiado los peces básicos Por el pez salmón De hecho tengo aquí De hecho tengo aquí Una buena pila de pez salmón ¿Eh? Ojito Ojito el pez salmón ¿Eh? No tengo que hacer limpieza aquí La virgen Vale pues ya está Pez salmón Esto sigue dando 150 de electricidad Esto sigue dando 50 No lo han tocado Los motores de vapor Son estos Vale vamos a hacer una cosa Ahora yo se supone que quito este ¿Vale? Y decían que Eh aquí Vale si yo Se atino Hoy es que no No atino Vale entonces yo meto esto aquí Bueno es que Bueno aquí a lo mejor Los tengo en área puestos ¿No? Si están en área Vale con lo cual No habría problema Es que tampoco quiero Quitarlo Por si acaso De uno que si que estén usando Bastantes Pero bueno aquí A priori en principio Están conectados los dos Ya le están metiendo agua Así que a priori va bien eso Y bueno En fin ya probaré eso Más adelante con esto A esto le quedan tres Bueno aquí ahora Vale Otra de las cosas que había Los bots ¿Vale? Cuando están todos metidos En un grupo y demás Que no sabes muy bien A quién coger Bueno pues lo selecciona Te lo selecciona a todos a la vez Y te da la opción De coger uno en concreto Pues yo creo que El que organiza Minerales a las carretillas Y a ver crack Tienes aquí Una estupenda carretilla Vale Habrá que reiniciar unos cuantos Entonces a este Le vamos a dejar aquí Que siga lo suyo O sea en serio Por uno No puede ser ¿Cuántos te faltan? Has cogido todos Pero no los vacías En la carretilla ¿Me puede usted Explicar el por qué? ¿Por qué No lo haces? Bueno pues por algún motivo No lo vacía En la carretilla Ya lo investigaré ¿Vale? No es el día hoy Bien Vamos a pillar un bot Tenía uno por ahí preparado Pero creo que se me ha ido A la fuga A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ir por aquí Tengo Tengo que hacer una colocación aquí Tengo un bot A la fuga Sin nombre Ni nada Es de los amarillos Que le había cogido Este es Vente para acá Vente conmigo Vente 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 aquí por ejemplo Vente yendo para acá ¿Dónde estoy yo? Vale Vamos a meternos Vamos a profundizar En el tema de De las nuevas instrucciones ¿No? No, ahí no Que se me ha dado Ya ves Si Si me costaba girar con otro ratón Con este ratón que tengo Que Uff Ya ves Durísimo No me funciona La rueda del ratón bien No Bueno, vamos a dejar la cámara ahí Ya Es que va a ser durísimo Una semana con un ratón Que Madre mía Vale Voy a colocar la cámara ya bien Bueno, voy a colocar este lado ¿Vale? Para que no os moleste ahora A ver Las instrucciones Bueno Vamos a ver Modo instrucciones Bien, colega Quiero que Yo que se Me cojas un palo ¿Vale? Entonces esto me lo metas aquí Y sin meterme esto aquí Vamos paso a paso Bueno, coger un palo ¿No? Ya sabéis Coger un palo simplemente Te pone tal, tal, tal Bueno, pues ahora aquí Tenemos ya Varias flechas Así que vamos a investigar Porque esto también va a ser nuevo para mí ¿Vale? En primer lugar La flecha de arriba No se amplía el menú Perfecto No varía Pero la flecha de abajo Aquí ya nos pone en bucle Que es meter un bucle ¿De acuerdo? Si le das una vez aparece Si le das dos Se quita Detener Vale Vale También o sea que el bucle Lo podemos meter así Perfecto Vale O sea que ahora ya tenemos Para escoger De aquí Y meterlo dentro Bien La traducción de El if y el else Que me imagino que cualquiera Que sea programador Al final Como me ha dicho Kao Al final aprendemos a programar Con esto Ya lo verás Bueno Pues tenemos En bucle Detener Si Si De otro modo Si de otro modo Eso hay que profundizarlo ¿Vale? Y esperar ¿Vale? El detener Viene muy bien Porque oye Tú Yo que sé Se me ocurre Ahora mismo El que nos saca los bots ¿Vale? Quiero que me hagas esto Tres veces Y te detienes Y ya está O O hazme esto Pum Y te paras No sé Por ejemplo Por decirle Y te paras aquí O algo No sé Bueno Detener Ya veremos en qué se puede implementar esto Sí Vale Esto es sí Y vamos a ver qué tiene Sí Porque detener es detente Punto y fuera ¿No? Pero sí que tiene Sí Tiene las manos llenas Si las manos No están llenas Si manos vacías Si manos no vacías Si mochila llena Mochila no llena Mochila vacía Es decir Quiero que me hagas esto Si Las manos están de esta manera Si La mochila está de esta manera O si esto está lleno Si esto no está lleno O si esto está vacío Si bueno Si ya sabéis Objeto retenido Está lleno Vale Esto nos va a cambiar un poco Lo que es el concepto Del juego entero en sí Y nos va a abarcar Una gran O sea Un aumento de posibilidades Básicamente Estábamos programando Con Con un script Muy básico Muy sencillo Y ahora lo que han hecho es Darle un paso más ¿Vale? Es en plan de Oye Chavales Aquí tenéis Un paso más de nivel ¿Vale? Para que aprendáis Usarlo poquito a poco Y lo implementéis En el juego Aquí casi lo mejor No sé si decirte Que sería empezar una partida De nuevo Con los nuevos comandos E ir aprendiéndolos Pero bueno Yo evidentemente No voy a hacer esa locura Porque me matáis Básicamente Si empiezo desde el principio Estoy seguro que me matáis Pero bueno Yo lo voy a ir implementando En todo lo que pueda Mejorando E iré enseñando Lo que yo voy aprendiendo A su vez Los voy a ir enseñando Bien Bueno pues ya sabes Si esto está lleno Si esto está vacío Porque ahora tenemos Un mogollón de posibilidades Si el objeto retenido Está lleno Si el objeto retenido No está lleno Si el objeto retenido Está vacío Supongamos que el objeto retenido Es un cubo Pues si está lleno de agua Está vacío Es Y cosas así Y lo de oír Que era antiguamente Lo de que teníamos De escuchar ¿No? Cuando escuchaba un sonido Pues activaban algo O lo que sea ¿No? Si oyes un tal Te mueves aquí ¿No? Si oír Ay me dejas escribir Oír Oír Un sonido Si oír Oír ¿Qué? A ver Recordad que si le damos a la Bueno espera Quiero quitarle Voy a quitarle este bucle Vale Ahora cuando borras el bucle Le he dado a borrar El amarillo Y no me ha borrado Todo lo del interior Solo me ha borrado La parte amarilla Eso es importante también Vale Entonces se supone Eh Hazme esto Para siempre ¿Crac? Vale Entonces se supone Si hago así Se mueve hasta aquí ¿O qué? Bueno Lo de Lo de Oír Habrá que perfeccionarlo ¿Vale? Bien Bueno a ver Eh bueno Vamos a ir probando Más cosas Vamos a ir probando Más cosas Bueno teníamos el sí ¿No? Si de otro modo Vale Si llenamos manos Esto Todo esto Eh Lo que voy a hacer Hoy es verlo ¿Vale? Vamos a verlo Tranquilamente Eh Cada cosa Y lo que voy a hacer Es poco a poco Según yo vaya haciendo cosas Voy a intentar Utilizar los nuevos comandos Para que veáis exactamente Como funciona De todas maneras Si tenéis el juego Vais enredando en casa Y si no Pues lo vamos aprendiendo todos ¿Vale? Bueno Perdonad por el pequeño corte Pero es que andaba Andaba enredando Y probando un poco Para hablar con propiedad Del sí Este de otro modo Vale Bien Es complicado de hacer Pero se me acaba de ocurrir una Porque no está la opción ¿Vale? Es en plan de Si la mochila la tienes llena Y con mochila Ahora mismo me refiero a A esto de aquí ¿Vale? O aquí por ejemplo ¿No? Llega alguien que te da Eh Cosas ¿No? Porque este bot Está aquí parado Pero Viene alguien Y le entrega una pala Porque yo he puesto ahora mismo Un bot Que cuando venga aquí A todo el que le falte una pala Ese bot se la entregue Que eso es una opción Que siempre he pensado hacer Pero nunca he hecho ¿Vale? Para que los bots Que estén aquí construyendo cosas Nunca se muevan Que sinceramente no sé No sé por qué no lo he hecho todavía Hasta ahora Y llevamos 80 y tantos capítulos ¿Vale? Pero básicamente la gente de aquí Y si tú a uno de estos Le pones solo Que cabe ¿No? Pero tienes una pala Cabas Y te dicen Oye que no tengo pala Y llega otro tío Que él ha puesto Si tienes una Si tienes la mano vacía Trinco una pala Y de otro modo Se la entregas a fulanito Y con una acción Tienes un bloque De coger y dejar Por ejemplo No sé Se me ha acabado de ocurrir ¿Vale? Y así os mato dos pájaros De un tiro Una cosa que tengo pensado Hacer en un futuro Que no he hecho nunca Y eso ¿Vale? Bueno pues yo que sé Ya si nos irán ocurriendo cosas Ya iremos viendo La manera de implementar esto A ver Yo hoy no me quería enrollar En hacer cosas Para que veáis como funcionan Hoy era básicamente En ver que han metido nuevo Y me estoy enrollando ya mucho O sea que Demasiado Bueno y básicamente Luego tenemos el esperar Que el esperar es Vamos a ponerle cinco segundos Me va a pasar Cinco segundos ¿Vale? Entonces borramos esto Y tú le dices Quiero que No tengo pala Ni tengo nada ¿No? Tú suelta eso ¿Vale? Y le dices Quiero que recojas Esta pala No es que con palas No vamos a poder hacerlo Suéltalo Ojito me pilla Momento de grabar macho Es que no me puede pillar Un capítulo Sin el momento de grabar Ja 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 Me buscas un palo Y me lo dejas ahí ¿Vale? Bueno no lo voy a enredar tanto ¿Vale? Vamos a hacerlo en un bucle normal Mira haces esto Vas a esperar cinco segundos Me vas a venir a por esto Y me lo vas a dejar aquí ¿Vale? Voy a poner lo mismo Podría haber copiado y pegado También esa era otra opción Pero bueno Vale ponemos esto aquí Esto aquí ¿Vale? Espera cinco segundos Y me lo vuelves a hacer Vale Ahora si Buscas Pillas el primer palo Lo dejas allí ¿Vale? Y ahora son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dale calla Eso es Y va a lo siguiente Busca el palo Lo deja allí Pues por el motivo que sea Que queréis esperar cinco segundos Para hacer algo Pues los esperáis Cinco Diez Quince Veinte Un minuto ¿Queréis que os saque un bot Cada media hora? Pues yo que sé ¿Por qué? ¿Por cada media hora? Pues cada media hora Vale ya está No hay mucha más historia Vale esto se irá enredando Iremos utilizándolo Y iremos Haciendo de todo Control C Copiar Se pega y demás Y tal Y ya está Creo que más o menos Hemos visto todo lo nuevo Y el sí Y de otro modo Habrá que investigar bien A ver en qué podemos utilizarlo A ver ahora mismo Agote pronto De verdad No se me ocurre nada Solo estoy pensando en mi ratón ¿Vale? Ahora mismo estoy sufriendo por mi ratón Que en cualquier momento Se le va a acabar la batería Así que estoy haciendo esto Rápido Y el problema es que no tengo Va pilas ¿Vale? Ahora va pilas Como yo os dije en el vídeo anterior Estoy con un ratón De hace quince años O más Por no decirte Veinticinco o así Y el problema es que no tengo pilas Y no puedo comprar No tengo la opción de comprarlas Y hasta dentro de una semana No me llega el ratón nuevo Así que voy a hacer virguería Voy a hacer moñería Buscaré piedras No sé por qué buscar piedras Pero buscaré pilas Mejor que piedras Me serán más útiles Debajo de la montaña Se la quitaré algún reloj o algo E intentaré grabar más cosas Bueno pues yo creo que hasta aquí Hemos visto todo lo nuevo Que han metido Ahora poco a poco Ya sabéis Que lo que voy a hacer es Ir utilizando E implementando Todo lo nuevo Que han metido Dentro de nuestro universo Como me gusta ¿Eh? Como me gusta esto Ahora macho Sube para arriba Sube 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 ahí Dale Mira que panorama Loco Loquísimo Loco Increíble Si no fuera porque hay muchas nubes Cualquier día las quito Para que se vea esto perfecto Eniquelado ¿Eh? Sin nubes ni nada Increíble Bueno pues Es que hemos abarcado bastante ¿Eh? Y verás ahora cuando empiece A alejarlo todo más Y poner más raíles Y... Es una locura Bueno espero que os haya gustado Poco a poco iré volviendo a más cosas Todo lo nuevo Y poco a poco Venga Adiós Chao